Para mi hermanito Jairo Castañeda Y mi compadre Alejandro Briseño Allá en Caracas Voy a contar el trabajo que pasé Vengo a contar el trabajo que pasé Junto con mi hermano cuando estábamos chiquitos Me da nostalgia recordar aquel ayer Que el niño Dios nos trajo un regalito Íbamos al campo y regresábamos a pie Porque mi papá no pudo comprar un burrito Íbamos al campo y regresábamos a pie Porque mi papá no pudo comprar un burrito Y tuve un carrito porque yo me lo robé El 24 amanecer, el 25 Y en algún momento yo no lo pude esconder Y me lo quitaron otra vez mis amiguitos Pero le doy gracias a Dios Porque me regaló uno de verdad Y el cariño de mi pueblo Señor mío Le doy gracias por la amistad que me dieron Toño Guardiola de Castro Y Ricardo Peralta ¡Ay! Ahí cuando recuerdo el sufrimiento de mi madre Cuando recuerdo el sufrimiento de mi madre Desesperada buscando el alimento Entonces siento que realmente Dios es grande Si con la música me ha dado un talento Cuando recuerdo el sufrimiento de mi madre Desesperada buscando los alimentos Entonces siento que realmente Dios es grande Si con la música me ha dado un talento Y me los ha dado ustedes que han sabido valorarme ¿Qué sería de mí sin mi pueblo caraqueño? Y sin el cariño de mi hermanito Robert H. Ay, si un día me voy de Valledupar Allá en Caracas me encontrarán Antonio Díaz Ricardo Yarinela Gabriela Delgado Mi compadre grito Mi compadre grito Mi sentimiento Me duele ver que mucha gente no valora Me duele ver que mucha gente no valora El sufrimiento que sus padres padecieron Para criarlos con esfuerzo Para criarlos con esfuerzo y los ignoran Preciso cuando ya se están poniendo viejos Manitos, ángeles Ay, por eso vieja Hilda Yo te amo más ahora Y voy a quererte hasta que Dios me lleve al cielo Y a ti mi viejo lindo Y te regalo mi canto Y quiero decirte que en el corazón te llevo No importa que a mi vieja tú la hayas dejado No me importa nada Solo sé cuánto los quiero Así como se quiere Mi compadre Fabio Y su hermanito Miguel Y su hermanito Miguel